Tiene que tener Vamos muchachos Vamos Le paso pomada a todo Eh le paso pomada a todo Carajo eh . . . . Es surprising . 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 A serio dale . . . . . . . . ¡Para ver el buen café! La gente va a estar jugando con los copes. Ahí. Ya no puedes salir a portar. Está para cansado, Tomás. ¡Vale! 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 ¡Que no la baje! 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 ¡Que no te pinte! ¡Cambiale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No te das cuenta! ¡Ema! ¡Ema! ¡Vale, calcio! ¡Dani! ¿Tiene que hacer el fuerte cesar? ¿De acuerdo? ¡Tienes que hacer! ¡Vale, calcio! ¡Vale, calcio! ¡Vale! 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 ¡ ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eh, Javi! ¡Está muerto, cabrón! ¡Ah, alejate! ¡Ese, ah! ¡Me frive, a mí! Yo termino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí también? ¿Cuánto que haces? Un 45. ¡Ahí fue parando unos minutos, unos minutos! ¡Ahí va a parar! 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 ¡Ahí va, ¡ahí va! ¡Ahí va a parar! ¿Tiene eso, no? ¡Agí, agí, agí! ¿Cuánto minutos eso es? 30 30 Te llamo arranqueante Iguales 4-4 30 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 34 34 35 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 36 36 36 38 36 36 38 38 39 40 36 36 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 37 37 38 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 41 41 42 40 41 42 41 42 42 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, fichas! ¡Cuáles chicas! ¡Más chicas! ¿Me lo repete? ¿Uno? Uno, ¿no? Uno, bulón. ¡Uno, blón! ¡Una rodilla! ¡Sacalo, dale, sacalo! ¡Sacalo, dale, sacalo! ¡Sacalo, dale, sacalo! ¡Todo! ¡Todo, dale, papá! ¡Eso podrá tener los bastes! ¿Como iba a ir? ¡Basi! ¡Vamos! 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 ¡Muchas madres! ¡Cérralo! ¡Por toma parte de abajo, para hacer a la mano! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cérralo! ¡Vale! 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 ¡Muchas madres! 2 2 ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Marcelo! ¡Ey, dale! ¡Cerrate! ¡Ey, ey! ¡Ponálo un buenito ahí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Está cheguero conmigo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Vení! 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 ¡Ey! ¡Vení! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Vení! ¡Coma el que haces aquí! ¡Vení! ¡No nos toca! 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 Para mí no me toca... ¿Me toca así? ¡No nos toca! ¡Yo no lo toqué! ¿Vos le parás en fin de distancia? ¡Infe Atleta! ¡Buena, decíles! ¡Vevo, vevo, vevo! ¡Acaa! ¡¡Bien, acaaa! ¡Bien, acaaa! ¡Bien, acaa! ¡Bien, acaa! ¡Ey, acaa! ¡Ey, acaa! ¡Adelanzate! ¡Pizza, acaa! ¡Adiós! ¡Miradales! ¡No, no, no! ¡Haz la pinta! ¡Y ahora la pinta! ¡Haz la pinta! ¡Haz la pinta! ¡Sale! ¡Haz la pinta! ¡Sale! ¡No! ¡Haz la pinta! ¡Ha! 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 No hacen... ¡No!!! ¡No, no! Sucio! La quiso con un ángulo eh Dale! Dale! Ocho! Vamos! ¡Son tres! Son tres! ¡Y ya, ya! Hacé tranquilo Hacé tranquilo 9 minutos ¿Eh? 9 minutos La tía con toda la julia, ¿no? ¡Chino! La Mula, la tía que se la levanta ¿Me la bajas? La bajas ¿Quiénes? ¿Está dicho? ¡Suscríbete al canal! 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 Marcio, un gol más, amigo, un gol más. Mirá lo que hace este chavo, no? Ahí fueron los primeros de tuve, no hay que joder, amigo. ¡Oso, sacá al oso! ¡Sacá al oso! ¡Sacá al oso! ¡Sacá al oso! ¡Sacátelo encima! ¡Dale! ¡Dale que voy a perder! ¡Dale! 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 ¡Sí, chino! ¡Sí, chino! ¡Perdé, chino! ¡Sí, chino! ¡Vamos, vamos, duro! ¡Vamos, duro! ¡Vamos, duro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Viva! ¡Viva! Dos, no... Dos... ¡Viva! ¡Esa es! ¡Esa es un pase verde! ¡Viva! ¡Dos, tres! ¡Una sola! ¡Viva Marcelo! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Eh que hacer esto! ¡Eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.